Lo que vamos a hacer hoy va a ser una decoración navideña, vamos a hacer un centro de mesa, yo voy a utilizar este, esto lo tengo como para frutas, es un frutero, entonces hoy lo vamos a hacer centro de mesa y lo que vamos a usar es, esto yo lo pegue a esto, entonces ya hice un frutero, lo que vamos a usar es esto, vamos a usar esto para poner la vela, vamos a usar este bricho, es como finito, vamos a usar estas ramitas doradas, estas dos ramitas con cerecitas, una bolita navideña, dos pascuas, y una vela, vamos a utilizar este listón para decorar la vela, y las bolitas, este ramito para la vela. Vamos a utilizar también este, para ponérselo aquí, es un, es como metal, es como plástico, un color metal. Y esto es lo que vamos a usar, silicón, la pistolita de silicón, tijera, entonces vamos a empezar, vamos a empezar poniendo eso porque ya después va a ser más difícil la puesta, vamos a pegar esto. Así lo vamos a ir pegando. Así nos tiene que quedar en toda la orilla. Bueno amigas, así ya quedó pegado esto. Como ven, ya se lo pegué en toda la orilla. Entonces ahora vamos a pegar el, este, para poner ese candelero. Bueno ya pegado el candelero, vamos a poner este, el bricho, a toda la vuelta del candelero. Para rellenar aquí. Simulando que es, el pino. Entonces ahora le vamos a poner las ramitas estas. La otra del otro lado. Vamos a poner las, las ramitas doradas. Si ustedes quieren, las pegan. Si lo van a dejar como adorno navideño, peguenlas. O las pueden dejar así también, si quieren después reciclarlas. Entonces si va quedando el, así nos va quedando. Yo ya le pegué el, a la vela el, el listón. Vamos a pegar primero, vamos a, las, pascuas. De ultimo vamos a poner la vela. Ustedes pueden decorarlo, a su gusto, lo que quieran o lo que tengan en su casa. Ya después de las velas. Le vamos a poner las, las bolitas. De esas que usa el árbol. Vamos a poner cuatro. Listo. Ahora la, le vamos a poner un ramito, a la, a la vela. Este ramito le vamos a poner. Bueno amigas, aquí estamos terminando el centro de mesa. Vamos a pegar la, la vela. Bueno amigas, así quedó el centro de mesa, con sus adornitos ahí plateados, su velita. Espero les haya gustado. Y yo con este adorno, reciclé, material, que ya he usado, para que tengan una idea. Bueno amigas, espero les haya gustado el video. Esta bonita decoración, si les gustó el video, por favor déjenme un like. Y les mando un fuerte abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo video con otra bonita manualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!